Yanni Berenice Reynoso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero iniciar esta presentación Hablando muy breve de mi hoja de vida Porque estos minutos quiero utilizarlos para otros fines Literalmente inicié en el sistema de justicia menor de edad Como paralegal voluntaria Desde los 17 años comencé en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago También la Fiscalía de Santiago fui paralegal voluntaria Más de la mitad de mi vida la he dedicado al sistema de justicia penal Tengo 15 años como Ministerio Público Como Ministerio Público he sido Fiscal de Investigación De Criminalidad Organizada Fiscal Litigante Y he dirigido dos de los tres Distritos judiciales más importantes del país Por 10 años Tengo dos maestrías Varias especialidades Pero no quiero Como le decía hablar de eso He recibido también reconocimiento Y de esos reconocimientos Quiero resaltar cinco de ellos Que fueron otorgados por el Ministerio de Administración Pública Que nos otorgó el gran premio a la calidad En la Fiscalía de Santiago Máximo el garladón Que se otorga a las instituciones del sector público Que obtienen resultados de excelencia Igual medalla de oro en el mismo premio Y en la Fiscalía del Distrito Tres medallas de plata por los resultados obtenidos Pero Pienso que este escenario Más que hablar de la hoja de vida de Jenny Berenice Que ustedes la tienen Quiero decirle Cuál es la visión que tendría Jenny Berenice Como juez de la Suprema Corte de Justicia En caso de ser electa Y dentro de esa visión de Jenny Berenice está Jenny Berenice, por ejemplo No cree en la pena de muerte ¿Y por qué Jenny Berenice no cree en la pena de muerte? Porque Creo que es contraria a lo que es un Estado de Derecho Y nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho Además En virtud de eso He trabajado fuertemente Para combatir las ejecuciones extrajudiciales Por eso en mis decisiones se reflejarían Fuertemente Sanciones contra este tipo de decisiones También pienso que Es necesario que haya Desde el sector de justicia Más confianza en la ciudadanía Y esa confianza la va a generar la transparencia La vamos a generar nosotros Esa desconfianza lleva también A una pena de muerte ilegal Que son Las Las famosas ejecuciones Que se hacen Cuando hay linchamiento Porque las personas no creen en el sistema de justicia En las decisiones Nuestras se reflejarían Criterio Atinente a la equidad de género Creo en la equidad de género Como especialista en la materia Creo en la equidad de género Pero además Los derechos fundamentales De la mujer Tienen que ser también Tutelados en condiciones de igualdad Y eso lo dice la constitución No creo que sea El principio de eficiencia Contrario Al principio de garantía Podemos ser Garantes Pero cuando Incurrimos en un amor excesivo Hay cumplimiento Al principio de garantía Efectiva Hay cumplimiento A la tutela efectiva Del estado de derecho Considero que no Otra de las cuestiones Que se reflejarían En las decisiones En caso que llegue A la suprema corte de justicia Me inscribo En la Fui formada En la escuela francesa Pero después Que tuve oportunidad De hacer una maestría Y de seguir estudiando Hoy se puede decir Que soy de la escuela De pensamiento De la imputación objetiva Me inclino más Hacia el derecho alemán Y en las decisiones Se reflejaría Pero no solo lo ha hecho Jenny Berenice El legislador De alguna forma Lo ha hecho El código procesal penal Tiene mucho que ver Con el derecho alemán Y nosotros tenemos Algunas tendencias En el código Que estamos ahora mismo En discusión También tengo el criterio Que los actores Del sistema de justicia Debemos involucrarnos Más en las reformas Procesales Y en las reformas legales Porque ese no es Un insumo importante De nuestro trabajo Y cuando acudo A vista pública Por lo general No es frecuente Que encontremos Actores del sistema De justicia En ese sentido He participado Y he colaborado En varios proyectos De reformas Como la ley De lavado de activos Como el código Procesal penal Que necesita reforma Porque la reforma Del código Procesal penal Fue una reforma Irregular Aunque fue Legal y constitucional ¿Por qué digo Que fue irregular? Entra en vigencia Porque el Congreso No Revisen En el tiempo Establecido Las observaciones Que hace El Poder Ejecutivo Y por eso Hay cuestiones Que inclusive Pudiéramos decir Que son Contraditorias En lo que tiene Que ver Con el código Procesal penal Sé que Agoté Los cinco minutos Sí Gracias Honorable presidente En ese sentido También Hay otras cuestiones En que Puedo decir No creo En el derecho penal Del enemigo Que Jeico establece No soy de esa escuela Pero sí creo En que hay Que establecer Un sistema De garantía Especial Para los casos De criminalidad Organizada Como Investigadora Por más de 10 años De casos De criminalidad Organizada Sé que Y hay países Que Como por ejemplo En Inglaterra Que han establecido Un sistema Especial También estoy Convencida De que Desde el sistema De justicia Se puede Influir De manera Positiva En el tema De seguridad Ciudadana Que tengo Serias observaciones Con el tema De seguridad Ciudadana Y que también Se puede Influir Incluso En el tema Económico Porque La economía La seguridad Jurídica Se vincula Mucho Con la economía Y con la inversión Extranjera Y para eso En esta parte El sistema De justicia Tiene una parte Sumamente importante Estoy convencida Que es posible Cumplir con el plazo Razonable Y que es posible Combatir La mora Judicial Pero una De las frases De batalla Que llevo En mi vida Es Haciendo lo mismo No se consigue Un resultado Distinto No es posible Que la justicia Siga gestionando Casos Conflitos Entre partes En la era De la tecnología Con los libros Récord De hace Un siglo Vamos a gestionar La justicia Distinta Vamos a gestionar La justicia Desde la era De la tecnología Vamos a facilitar El acceso Ciudadano A la justicia Y creo que también En ese sentido Se reflejaría Parte de la visión Que tengo Creo que también La jurisprudencia Dominicana Se ha convertido Excesivamente Procesalista Y no hemos apartado Del derecho sustantivo El derecho sustantivo Es el verdadero derecho El derecho Procesalista Es como el carro Por el que transita La vía Por la que transita Vamos a decir El carro Que es el derecho Sustantivo Pero eso tiene Mucho que ver Con las partes También No solo Con los jueces Mientras Lamentablemente Hay que cumplir Con el plazo Razonable Totalmente de acuerdo Se fue el tiempo Cualquier cosa La agreguen En la tanda De preguntas El senador Presidente Me ha pedido La palabra Sí, mire Buenos días Magistrada Buenos días Antes de formularle La pregunta Quiero hacer una precisión Respecto de las observaciones Que hace el Poder Ejecutivo A una ley Y es de que a los fines De vencer la resistencia O el silencio Del Congreso El constituyente Del 2010 En su artículo 103 Establece y prevé O previó Que transcurrida Dos legislaturas Si el Congreso No la conoce Se tendrán como Aceptadas Esas observaciones El 103 Ahora bien De conformidad Con el numeral 1 Del artículo 185 Esa atribución Del tribunal Constitucional Conocer De manera Directa Delaciones En constitucionalidad El artículo 188 De la propia Constitución También prevé Que los tribunales Ordinarios Cual que fuese Podrán conocer De la excepción De constitucionalidad Ahora bien Vamos a suponer Que un tribunal Conociendo una excepción De constitucionalidad La rechazó La parte Perdidosa En ese caso ¿Podría recurrir Ante el tribunal Constitucional Luego de haber sido Rechazada La excepción De constitucionalidad De manera directa No De manera directa No puede recurrir Al TC Tendría que recurrir Si tiene abierto Y pongo un ejemplo Si estamos conociendo Una audiencia Preliminar Y una parte Plantea una excepción De inconstitucionalidad Y es Y la es rechazada Tiene el sistema De recursos abierto Pero de manera directa En el ejemplo Que usted pone No podría Porque el TC Tiene una forma Muy específica De cómo Se recurre Y no podría En ese ejemplo No podría Aunque si tiene El derecho De recurrir Pero no es La vía correcta Sería desestimado Inamisible Perdón El señor Germán El señor Germán Dice ¿Cómo armonizar La visión Estrictamente Ternolota Con la visión Humana Cuando En el ámbito Infraccional Se juzga Al hombre Y no A la tecnología Esa pregunta Es excelente Señor presidente De la Suprema Es excelente Yo Estoy convencida De que es posible Armonizarlo De manera Y de hecho Tenemos ejemplo Ya En Corea del Sur Los litigios civiles Una gran parte Se conocen Por la vía electrónica Las partes Plantean Sus inquietudes Por la vía electrónica Y después Por la vía electrónica Reciben la Respuesta Juridicional Otra de las cuestiones Que tenemos Problemas Con El conocimiento De los procesos Y se ahorraría Y como nosotros Podemos Llevar Eso Que pudiera parecer Bonito Y que su pregunta Pero está bien Eso como lo llevamos A la práctica Y yo diría Nosotros lo llevamos A la práctica De manera fácil Y existe En la tecnología Lo que son Los software Inclusive Existe la industria Del software libre Que quizá No es recomendable Para el sistema De justicia Porque el software libre Dicen que no es tan seguro Como los software Que son ya Con un sistema De codificación Distinto Pero ¿Por qué no? ¿Qué impediría Que secretarios Que ahora manejan Libro Manejen sistema? Y que en esos Sistemas Se introduzca La información Y que Si Juan Pérez Desde Samaná Quiere saber De su caso No tiene que venir Hasta la Suprema Corte Sino que por vía Electrónica El secretario Que llevaba Libro Tiene en el sistema Del software Los procesos Pero también Podemos utilizar Los software Para la fijación De las audiencias Si un imputado Está privado De libertad Y recurre Y el otro No está privado De libertad La audiencia No deberíamos Buscar en el libro ¿Qué fecha Es la disponible? Debería el software Decirme En función De que De esa realidad De que ese imputado Está privado De libertad Él debería tener Él debería tener Preferencia Para el conocimiento De su audiencia Y eso Podemos hacerlo Desde software libre Pero el software libre Me puede computar Los plazos En la fiscalía Del distrito Nosotros desarrollamos Varios software libre En el que Logramos Desde 2012 Al 2018 Eliminar Las intimaciones Porque el software Me decía Y ponía una alerta Roja Faltan 20 días Para el proceso Vencerse Y es posible Porque los actores Del sistema Tenemos Una gran carga laboral Y ese talento humano Del personal administrativo Que en términos generales Es muy bueno Si en lugar De trabajar Con documentación En lugar De buscar Un expediente Por una semana Porque se extravió Porque no está En un sistema Digitalizado Porque no Escaneamos Los procesos En la fiscalía Del distrito Escaneamos Casi 22 mil Procesos Y cuando usted Iba al despacho A preguntar Por un proceso No tenía que esperar Tres días Que lo buscaran Desde la computadora Del escritorio Podía acceder Al sistema De la fiscalía Y podía darle Una respuesta Al ciudadano La justicia Tiene que ser oportuna Y la justicia Tiene que ser Rápida Para que pueda Ser efectiva Para que pueda Cumplir Con su fin Último Que darle Una respuesta En el caso De que esa persona Busque Una información Busque una orientación En el sistema De justicia O busque una decisión Y esa decisión Debe ser Dentro de un plazo Razonable Porque si la decisión No es Dentro de un plazo Razonable No hay tutela Efectiva De ese derecho La tutela efectiva Del derecho Está Dice la corte Interamericana De los derechos Humanos Estrictamente Vinculada Al plazo Razonable Muy bien Es que hasta ahí Está muy bien Pero al infractor Hay que verle La cara El juez Tiene que verle La cara Al infractor Entonces ¿Hasta dónde Llega Lo que es Estrictamente Tecnológico A lo que es Estrictamente Visual Para verle La cara Y hasta ver Cómo camina El imputado Totalmente de acuerdo Porque los principios Básicos Del proceso Sobre todo De materia penal Que son como La inmediación Que quiere decir Que el proceso Se conoce Con la presencia Ininterrumpida De las partes La contradicción Tienen que darse Nosotros no estamos Proponiendo Que los principios Que informan El proceso Penal Se dejan a un lado En modo alguno Pero sí que se armonicen Y hay muchas formas Que se pueden Armonizar Y hay ejemplos A nivel nacional Incluso Y a nivel internacional De que es posible Magistrado Jean Alain Gracias señor presidente Buenos días Magistrada y colega En el marco Del plan nacional Contra la lucha A violencia De género Y dentro De los esfuerzos Que se han realizado Hay una acción Que ha encontrado Digamos discusión Entre parte y parte Y me refiero A la posibilidad De establecer Un registro De agresores sexuales Como existe En Estados Unidos Y en otras partes Del mundo Y la discusión Entre digamos Quienes apoyan Esa iniciativa Y quienes dicen Que no es posible Se vierte En el siguiente sentido De un lado Artículo 44.4 De la constitución Que permite Luego de una apertura De juicio El que se tenga En registros públicos En ese sentido Pero por otra parte La presunción De inocencia Derecho a la imagen Y otros derechos Que salvaguarda La constitución A su entender Entre estos dos escenarios ¿Ve como posible La existencia De un registro De agresores sexuales Como existe En otros países? Sí Estoy totalmente De acuerdo Con un registro Existen En varios Estados Unidos Hay otros países Que también Tienen el registro Y de hecho En la República Dominicana Existe una ventaja Que otros países No tienen Y es algo Que usted De manera muy atinada Señalaba La constitución Dominicana Establece La posibilidad De que a partir De la apertura A juicio Hayan registro Público E incluso Yo le pudiera decir Sin ánimo De dejar Aquí el ánimo De que estoy Cuestionando Al constituyente O al asambleísta Que esa disposición De la constitución Dominicana Es contraria A la corriente Internacional Que establece Que antes De que haya Una condena Con la autoridad De la cosa Irrevocablemente Juzgada Haya en registro Público La doctrina Y la jurisprudencia Internacional Mayoritaria Va en ese sentido En República Dominicana Vamos a decir Que nos movimos A un poco Al lado más Conservador En ese aspecto A pesar que La constitución Del 2010 Es una constitución Que puede ser considerada Una constitución Muy avanzada Pero si En ese sentido Amparado En esa disposición Que usted cita Si pudiéramos Tener el registro Público Pero Quisiera Ser un poco Más garantista Y decir La propuesta Que haríamos Es que no sea Desde la apertura A juicio Que sea Desde la condena Definitiva Si yo estoy Totalmente De acuerdo Pero no estaría De acuerdo Desde la medida O desde la apertura Mucho menos Desde la investigación Pero si Desde la condena De esa persona Que haya un registro Público Pero que ese registro Público Se le puede Incluso Poner Reglas Para su uso Y para la utilización De esa información Para que esa información En los estados Que en Estados Unidos Existe No es que Se anda publicitando Es que si Como directora De un colegio Yo voy a contratar A un profesor Yo puedo acceder A esa fuente De información Y así evitar Que una persona Que haya sido Condenada Por abuso sexual Contra niños Niñas o adolescentes Me esté dando Docencia En el colegio Entonces si estaría Honorable magistrado Si estaría Totalmente de acuerdo Pero bajo esas condiciones No desde La Medida Ni siquiera Desde una Condena en primer grado Cuando la sentencia Adquiera la autoridad De la cosa Irrevocablemente juzgada Muchísimas gracias A usted Deputada Castillo Buenos días Buenos días Jenny Berenice Reynoso Tu participación Revela Un gran dominio De los aspectos Técnicos Del derecho Pero además De una visión De desarrollo Tecnológico Aplicado a todos Los procesos Que creo que serían Importantes En la Suprema Corte De Justicia En términos generales Para que nuestro país Pues se acomode A todo lo que son Los avances Y así También Ponerle un poco Más de rapidez A el tema Esto de la mora Y todas las quejas Que existen En los tribunales De cómo se asumen Algunos procedimientos Y procesos Pero el Estado Dominicano Tiene una gran Deuda Con la mujer Dominicana Y siento Que se ha Violentado La constitución De la república Cuando se plantea La equidad De género En todos los espacios En un país Como el nuestro Y este En que estamos Nosotros A nivel Del Poder Judicial Y otros Pero específicamente El gran La gran responsabilidad Que tenemos nosotros En el Consejo Nacional De la Magistratura En la elección De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Y también En relación A las altas cortes En términos generales Me voy a referir Específicamente Esto Aunque pudiera tocar Otros espacios Pero real Efectivamente Nosotros tenemos El compromiso De producir Ese equilibrio Esa equidad Y con esto También llegar A establecer La igualdad En cuanto A lo que Es la selección Que pudiéramos Nosotros hacer En tu gran Experiencia Como mujer En ejercicio De tus funciones ¿Cuáles han sido Las grandes dificultades Que tú Has tenido En función De tu género? Te lo digo Como mujer Porque he visto Toda tu Impronta Además Toda la energía Que le pones A tus casos Y la manera En que Lo desempeñas Sería importante También Junto con esto Aunque ya Has manifestado Algunas novedades Que pudiesen Implementarse Que en términos Generales Pudieras hacer Algún tipo De recomendaciones Para mejorar El sistema En términos Generales Y específicamente En la asunción De que nosotros De cara al futuro Podamos tener Una justicia Más Idónea Más independiente Una justicia Que real Efectivamente Pudiera ser garantista De los derechos Fundamentales De las personas Indiscutiblemente Que sería mentirles Decirles Que no La condición De mujer No ha implicado Cuestiones A las que Los hombres Por lo general No Se ven expuestos Y pudiera brevemente Decirle Algunas cuestiones Que frente A la fiscalía Me pasaron Y hasta Frases Que a veces Le dicen Persona A una Y recuerdo Que una vez En un proceso Una persona Cuando bajé Me felicitó Y me dijo La felicito Porque usted Hace el trabajo Como un hombre Y yo le dije No Le doy las gracias Pero yo hago el trabajo A mucha honra Como una mujer No hago mi trabajo Como un hombre Pero también Cuando llegué A la fiscalía Del distrito Tenía Y ahí está En mi hoja de vida Una hoja de vida Creo Académicamente Muy aceptable Para ser humilde Y venía De La fiscalía De Santiago De conocer Los casos Más complejos Porque acostumbro A investigar Y litigar Los procesos En toda su fase Y recuerdo Que una persona Dijo Inclusive Públicamente Que O estaba Insinuando Que con quien Yo me relacionaba Emocionalmente Que había llegado Tan joven A ese puesto Y A pesar De que Cuando llegué A pesar Que Y eso A ningún hombre Se lo han preguntado Nunca No Lo hacen A una mujer Pero hasta En la vestimenta Nuestra Se fijan Y en la vestimenta De los hombres No Y eso Pasó Inclusive Con una Candidata A la presidencia En un país De Sudamérica Que ella Se puso Un pantalón Entonces Fue motivo De un Escrito En un medio De comunicación Y ella Hacía En un panel Ella explicaba Cómo ella Se sintió Porque A pesar de que También había salido Ese mismo día La foto De la Contricante De ella Que era Un hombre A él Se decía Que tenía Una ropa Deportiva Relajada Y ella Que tenía Una ropa Atrevida Entonces Hay muchos esquemas Que no Lamentablemente No Tenemos No somos Medidas Como la misma Para hombres Y mujeres Lamentablemente Y con relación A la parte Dos De su Pregunta Desde el Sistema De justicia Podemos hacer Mucho Con el Tema De la Mujer Y una De las Cosas Que por Ejemplo Cuestionamos Es el Tratamiento A la Violencia De género Intrafamiliar Ya que Hay Jurisdicciones Que entienden Que el Hecho De que La Mujer Desista Da lugar A que No se Tome Medida En el Proceso Y eso Demuestra Mucho Desconocimiento La Principal Causa De muerte Violenta De la Mujer Dominicana Son Los Feminicidios Si nosotros Tenemos una Realidad A pesar De los Esfuerzos Que se Están Haciendo Desde La Procuraduría Y Desde Otras Instituciones De la Sociedad Civil Pero ¿Por qué Se asume Esta Postura? Porque Es Cultural Nosotros Tenemos Que Comenzar A educar Para una Cultura De Equidad De Género No Educar Para una Cultura De Equidad De Género No Es Que Debemos Hacer Ese Cambio Porque Es Moderno Debemos Hacerlo Porque Hay que Garantizar Derechos Fundamentales De La Mujer Pero Debemos Hacerlo Porque Nos Está Costando La Vida De Cientos De Mujeres Y Además Dejando Muchos Niños Y Niñas Huerfanos En Las Decisiones Las Personas Reflejamos Nuestra Visión Nuestra Vivencia Nuestra Formación Un Juez Refleje En Sus Decisiones Mucho Porque La Máxima De La Experiencia Es Parte Del Esencial De Las Motivaciones De Las Decisiones De Un Juez Entonces En Ese Sentido En La Medida Que No Estemos Convencidos De La Gravedad De Este Flagelo Y Yo Creo Que Desde La Suprema Corte De Justicia Que Se Ha Hecho Incluso Se Ha Reglamentado El Síndrome De La Mujer Maltratada Fue Definido Por La Suprema Corte De Justicia La Suprema Corte De Justicia Tiene Un Departamento Para El Tema De Equidad De Género Pero Necesitamos Hacer Más Y Creo Que Pudiera Hacer Un Gran Aporte Con La Visión Del Tema De Violencia De Género Porque Se Necesitan Más Jurisprudencia Sustantiva Sobre Este Tema Perfecto Señor Presidente Permítame Voy a Terminar Diciendo Acotando No solamente Una Ya hace rato Tengo siete minutos Pasados Y me pasé La otra vez Realmente Haciendo lo mismo No se consigue El resultado Distinto Como usted bien Dice Muchas Gracias Gracias Presidente Maitrada Muchísimas Gracias Y mucha Suerte Muchas Gracias Presidente Gracias